Siento que tienes que saber qué tienes que hacer tú de este lado para protegerte y para protegerte, lo he dicho muchas veces, tienes que demostrar buen carácter moral. De nada nos va a servir, de nada nos va a servir que nos dé una reforma migratoria, que todos estemos contentos, aplaudiendo y diciendo ahora sí, gracias a Dios se dio. Si no estamos preparados, o sea, tú ya estás preparado, tú ya estás preparada, ya llevaste a cabo lo que te hemos dicho de pasos de prevención que tienes que tener establecidos en este país para que puedas tener oportunidades, se dé o no se dé una reforma migratoria, pero si se diera, puedas demostrar buen carácter moral. Ahí te va, para los que nos están viendo por primera vez y que también hay algunos aquí que me están preguntando, oye, el número para trabajar sin documentos, ¿cómo es? Ahorita lo voy a explicar, pero ahí te va. Lo primero que tienes que hacer es buscar documentos que dicten qué tanta presencia has tenido tú aquí en Estados Unidos, que marquen por lo menos cinco años, pero no pierdas la fe si tienes menos de cinco años. Tú empiezas a agarrar todos los papeles que dicten alguna estancia en este país para ti, por favor. Siguiente paso, hacer tus impuestos. Es esencial, esencial completamente. El que no haga sus impuestos, ya lo dijo el comunicado del gobierno, queda fuera de la reforma migratoria. Inclusive, quedas fuera de cualquier alivio migratorio. Por favor, haz tus impuestos. Muchos abogados han dicho que los impuestos es una llave esencial para inmigración y el gobierno. Que vean que eres una persona que le preocupa el país, la economía, lo que le corresponde al gobierno. Haz tus impuestos. No nada más hagas un año porque en años no has hecho nada y ahorita quieres hacer nada más un año. No, no, no. Haz todos los que puedas. Habla con un profesional. Si no tienes documentos y no es nada que yo tenga en contra de los CITEX, que son los que se ponen cada año a hacer taxes, solamente que quiero que estés más protegido, más protegida. Ve a ver a un contador público certificado mejor. Las siglas son CPA. ¿Por qué? Porque un contador público certificado está poniendo su licencia en frente de todo lo que hagan con tus impuestos. En cambio, un CITEX está haciendo los impuestos a como tú le estás diciendo que los haga. Si hay algún problema y van con él, oye, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo fraude. Yo no sé. A mí me dijo fulanito de tal que así se los hiciera y ahí se lavó las manos. En cambio, un contador público certificado llega, llega el IRS o el Estado a platicar contigo, a investigarte o tienen preguntas. El contador público certificado es como un abogado. Pueden dar la cara por ti. ¿Sabes qué? Este es mi cliente. ¿Qué pasó? Yo hice esto, esto y esto y esto. Y a ver, vamos arreglando las cosas. Y es mejor porque tú no quieres enfrentarte a un agente del IRS o del Estado donde vives porque son rudos. Y hay veces que sales perdiendo porque cómo te vas a defender si no sabes las leyes. Un contador público te puede ayudar. Tercer paso. Obtención y verificación de tus antecedentes penales, de tus récords criminales. Mucha gente me dice, pero ¿por qué yo? ¿Por qué si yo siempre me he portado bien? Yo no tengo necesidad de verlos. Tampoco hay otros que me dicen, yo no voy a mover el agua. ¿Por qué le voy a mover? ¿Se van a enterar? ¿De qué, Dios mío? Y si hay algo, ya están enterados. No vas a mover ninguna agua. ¿Pero por qué revisas? Porque tú quieres ver qué hay en ellos. Quieres saber que están limpios. Si están limpios, qué alivio, Dios mío. Cárgalos contigo. Ténlos en tu casa, en un lugar seguro, en donde los puedas accesar de inmediato. Por si hay algún problemita, ahí los tienes. Si están limpios, si están sucios, turbios, que tuviste crímenes en el pasado, y tienes felonías o tienes algún problemita que hay que arreglar, de inmediato se los llevas a un abogado. Y le dices, señor abogado, fíjese, aquí tengo mi récord criminal. Ayúdeme, ¿qué podemos hacer? O en inmigración, una petición, o se da la reforma migratoria. Oye, me califico para reforma migratoria, aquí está mi récord criminal. Y que te diga un abogado de inmigración qué es lo que tienes que hacer. Porque hay casos que arreglaste en el ramo criminal que te pueden afectar en el ramo migratorio. Por eso es la intención. También la última intención sería de ver que no tengas crímenes que no te pertenecen. Eso pasa mucho, ¿eh? Y si te aparecen a ti crímenes que no te pertenecen, ¿tú crees que si un oficial revisa tu récord criminal y te aparece ahí una orden de arresto, robo a mano armada, drogas, armas, violencia doméstica, prostitución, lo que tú quieras, aparece en tu récord, con que tú le digas, no, eso no es mío, el oficial te va a creer, va a decir, ah, perdóname, no es tuyo, ah, entonces no te preocupes, vete a tu casa. Claro que no, está en tu récord criminal. Lo que tiene que hacer ese oficial es arrestarte o hacer lo que tenga que hacer contigo para que después tú lo arregles. Pero una persona sin documentos ya arrestada en la cárcel va a ser todavía más complicado. Pueden aparecer más cosas que si sale una deportación y tú por no revisar, ahí la tienes. Y el último paso, porque Ricardo tiene un comentario muy importante, el último paso se divide en dos. Es despegarte del uso de documentos falsos que todo el mundo lo está haciendo, pero muchos no quieren. Muchos dicen, no, a mí nunca me han agarrado, no va a pasar nada. Y no se dan cuenta que la tecnología ya está tan avanzada que cuando te toca, en ese momento te hincas y dices, ahora sí, necesito la ayuda. Pero ya es muy tarde. De una vez, empiésate a despegar correctamente del uso de documentos falsos. Tenemos un coaching que te ayudamos completamente con eso. Tarda unos meses, pero al final de cuentas vas a deslindarte completamente y quedar en tu propia identidad, que es en tu número de ITIN. Hay mucha gente que dice, yo me olvido de lo que hice con un seguro social y empiezo a usar mi número de ITIN. Y no se están dando cuenta que están mezclando todo. Las dos identidades están creando un problema más grande. Mejor te ayudamos a despegarte correctamente con este coaching. Quedas íntegro, íntegra en tu número de ITIN. Y ya vas a poder hacer crédito, comprar casa, refinanciar casa, comprar carro, comprar aseguranza. Todo lo que tú quieras con tu número de ITIN, pero correctamente. Al mismo tiempo se te procesa un número, un número con el gobierno, con el cual vas a poder ejercer un trabajo correctamente. Vas a poder tener esa opción de ejercer un trabajo correctamente, ya sin la necesidad de estar usando un seguro social falso, inventado, comprado, como tú quieras, que no es tuyo. Ya no tienes por qué. Tienes esta avenida para poder ejercer trabajos. Inclusive, podrías ejercer trabajos en la misma compañía donde estás. Inclusive, todavía algo mayor, puedes abrir hasta un negocio. Imagínate, siendo ilegal y con este número te permiten abrir un negocio y tener empleados con papeles. Y tú, dueño, ilegal. Pero tenemos eso, ¿por qué no utilizar esas avenidas? Y yo pienso que estos puntos de prevención no nada más te van a salvar la vida si no se da una reforma migratoria. Tu vida en este país, no la vida física, la vida en este país. Pero también si se da la reforma migratoria, te va a ayudar muchísimo a comprobar que eres una persona de buen carácter moral, que estás haciendo las cosas bien en este país y que te estás dirigiendo hacia una residencia legal y después hacia una ciudadanía, Ricardo. Así es, Tony. Y para eso está ayudando la comunidad para ti, que necesitas esa guía, que si tú quieres que se te asesore todos los pasos que Tony ha dicho, llama con confianza y te vamos a ir asesorando poco a poco. Yo sí quisiera darle las gracias a todos los que han estado compartiendo los videos, porque gracias a eso muchísima gente se está dando cuenta de toda esta información que nunca habían escuchado, que nunca habían llegado a eso. Y como mencionó Tony, con tanta tecnología que hay ahorita, se está poniendo la cosa muy difícil y hemos recibido tantas llamadas de personas que tienen ya problemas, problemas más grandes, pero no sabían qué hacer o estaban pensando tal vez de que nada más dejar de usar el número o hacer cierta cosa, ya se terminaba todo ahí y no es así. Ahora que están agarrando esa asesoría, que están agarrando esa información, gracias a Dios están actuando, pero nos estamos dando cuenta Tony de que falta muchísima gente, porque nos está llamando mucha gente que ya tienen el problema encima y eso es lo que nosotros queremos evitar, ya menos antes que tengan el problema encima, porque se convierte todo más difícil. Hay personas que ya están con el abogado, en lo cual están ayudando ya con ese trámite, pero ya se convirtió en un crimen y le está saliendo bastante caro. Y lo que nosotros nos enfocamos diariamente, por eso hablamos de esto, porque lo queremos hacer como prevención, no llegar a que se convierta en un crimen, hay que hacerlo como prevención, por eso la importancia de actuar y llamarlo lo más pronto posible y también seguir compartiendo el video para que mucha gente que no ha escuchado de esto y que no sabe de esto, también se informe y que también tengan esta asesoría para esa prevención. Gracias, Antonio.